Nos meten un gol de cabeza y nos hacen otro gol, donde un pibe de 16 años manda con total y absoluta soledad la pelota al área. A mí debo reconocer que esta generación de futbolistas ecuatorianos me parece realmente fantástica, fantástica. Con un partido histórico para este hombre, para Kendri Paez, este niño mejor dicho, porque si veamos en España a la Minyamal debutar con 16 años, Kendri Paez hoy se ha convertido en el jugador más joven de la historia de la selección ecuatoriana en debutar en el primer equipo con 16 años. Después de la remontada por 2-1 de Ecuador por sobre su similar de Uruguay, la prensa mundial habló de la destacada actuación de la joven promesa ecuatoriana Kendri Paez. El joven, que actualmente defiende los colores de Independiente del Valle, hizo su debut con la selección mayor con apenas 16 años, 4 meses y 8 días, convirtiéndose en el futbolista ecuatoriano más joven en ponerse en la camiseta de la trilla. La nueva joya de Ecuador ya fue vendida al Chelsea en junio de este año, pero tendrá que esperar hasta el 2025 para poder unirse al club londinense cuando cumpla los 18 años. Paez fue una de las figuras del partido ante Uruguay y al dar la asistencia para el segundo gol ecuatoriano y conducir con buen criterio a la trilla durante todo el encuentro. Es por esto que medios internacionales de muchas partes del mundo están hablando actualmente de Kendri Paez. Resaltaron al ecuatoriano en la mayoría de análisis pospartido, no solo por su participación en el segundo gol, sino por todo el talento que mostró durante los minutos que estuvo en cancha. Y bueno, pusieron un pibe en la mitad de la cancha que podía ser el nieto de Alberto, el nieto de Alberto casi que era el señor que está llorando con la camiseta de Uruguay, y lo pusieron y nos ganó, la verdad, mucha tristeza. El que manda el centro para el gol de Félix Torre y el segundo. Tremendo jugador. 16 años tiene ese pibe, 16 años. ¿Cómo es lo que 16 años? 16 años los que somos padres. ¿Te acuerdas cómo era? Un córner rebota o gol. De un o gol viene. Exacto. Nos meten un gol de cabeza y nos hacen otro gol, donde un pibe de 16 años manda con total y absoluta soledad la pelota al área. Y bueno, y sí, ¿qué vas a hacer? Pero digo, un pibe que tiene 16 años, a mí debo reconocer que esta generación de futbolistas ecuatorianos me parece realmente fantástica. Fantástica. Yo creo que Ecuador tiene la mejor generación joven del fútbol de Sudamérica, sacando al campeón del mundo y sacando a Brasil, ¿no? Tupinian, para mí el mejor lateral zurdo del fútbol de América. Moisés Caicedo, uno de los cinco mejores mediocampistas modernos del mundo. Pero hoy apareció Kendri Paez, con 16 años mostrando su dimensión de futbolista, su estatura de futbolista. El hombre independiente del Valle haciéndose eje y fuerte en el equipo, con esa edad, en un partido eliminatorio, frente a una selección poderosa, frente a De La Cruz, frente a Valverde, frente a Darwin Núñez, frente a Cáceres, frente a Roger. No tuvo ningún miedo el juvenil, el gurrumín ecuatoriano, elegido por Sánchez Vaz para ser el que maneje los hilos en la mitad de la cancha, jugando muy bien los minutos que le tocó hacerlo. Insisto, para mí la generación ecuatoriana de jóvenes es muy, pero muy buena y va camino a consolidar, creo, hay que ver si luego esto se confirma, un Ecuador con presencia mundialista en forma ininterrumpida. Creo que esta generación llegó para escribir un capítulo importante. Con un partido histórico para este hombre, para Kendri Paez, este niño, mejor dicho, porque si veamos en España a la Minyama al debutar con 16 años, Kendri Paez hoy se ha convertido en el jugador más joven de la historia de la selección ecuatoriana, en debutar en el primer equipo con 16 años, 4 meses y 8 días. Está derribando la puerta en el fútbol sudamericano, ya pertenece al Chelsea, igual que Moisés Caicedo, ya sabemos su nivel, le hemos visto aquí en el sudamericano sub-17, en el sudamericano sub-20, con Independiente del Valle, y ahí está ya jugando con la absoluta y haciendo un buen partido y dando un pase de gol, además. Aquí tenemos a dos de las grandes estrellas del fútbol ecuatoriano, Kendri Paez y Moisés Caicedo, los dos del Chelsea. Ha derribado, lógicamente, la puerta ya, Kendri Paez en el fútbol de élite, y Moisés Caicedo, por supuesto, mucho más, con ese traspaso tan caro hacia el Chelsea desde el Brighton.